A lo mejor me la paga Nina. Me parece que está detrás de algo que le va a dejar plata. Mucha plata. Y su buen sobrino Octavio, ¿la va a ayudar? Para quienes necesitan reponer energías y sentirse livianos, Sopró le creó el nuevo Petit Fort liviano, con todas las proteínas del Petit Fort que usted ya conoce, pero con un 50% menos de materia grasa. Nuevo Petit Fort liviano, con 50% menos de materia grasa. Tan Fort como siempre, pero mucho más liviano. Los que llegaron a vivir esta tierra, buscando horizontes, combatiendo las guerras, y se quedaron aquí, con todos sus sueños. De esta tierra también son legítimos dueños. Todos socios de un mismo club. De esta tierra también son legítimos dueños. Hay mujeres que compran solo productos exclusivos. Otras que buscan los más económicos. Otras que viven descubriendo datos. Y también las que se lo compran todo. Pero al minuto de las liquidaciones, todas buscan lo mismo. La liquidación de almacenes París. Porque saben que cuando almacenes París liquida, realmente liquida. Productos de moda a precios sin competencia. Productos de calidad a precios imbatibles. Compra, pero usted compra, no se pierda la liquidación de almacenes París. No se puede cerrar las puertas a la contaminación. Pero sí puedes limpiar el aire que respiras. Un purificador de aire Philips elimina las impurezas y partículas en suspensión, dejando cualquier habitación libre de contaminación. Ahora usted y sus hijos pueden respirar tranquilos. Un purificador de aire Philips limpia el aire que respiras. Este jueves después de Tele13, para eso estamos. Para mostrarle lo que usted desea ver. Para emocionarlo. Para entretenerlo. Para divertirlo. Con lo mejor de lo mejor. Para eso estamos. Para hacerlo pasar un grato momento. Sí, eso y mucho más. Este jueves después de Tele13, para eso estamos. ¡Claro! ¡No se lo pierda! Watts selecciona la mejor fruta natural para preparar la más exquisita mermelada. Solo Watts tiene el mejor sabor siempre. Porque Watts es pura fruta natural. ¡Ey! ¡Hazte una gran carrera! ¡Una gran carrera! Ya partió la gran carrera millonaria. Descubra el número de su auto y busque uno o dos iguales en cualquiera de las carreras de su boleto y cubre de inmediato millones de pesos en premios y muchos, muchos autos. Recuerde, pida ahora una gran carrera y ganes un auto o muchos billones. Gran carrera, el raspe que premia rápido de lotería. ¡Gané! Si está juntando para la casa propia, no guarde la plata debajo del viejo colchón. ¡Compre su Termiflex! Hay 30 libretas de ahorro para la vivienda con medio millón de pesos cada una. Envíe la banda de su colchón o la etiqueta de su plumón, almohada, cubre cama, su protector en un sobre con su nombre y dirección a clasificador 2070, Correo Central, Santiago. ¡Gané con Termiflex! ¡El colchón superior! Este invierno, Gasco regala flores. Sí, por cada compra de gas en balones, Gasco le regala semillas de maravillosas flores para su hogar. Por eso este invierno, pida Gasco, energía limpia y flores para usted. Gasco, energía limpia. Baby Sam presenta su nueva colección. Mi modelito es para gas celestes y blancas. El mío, entallado en la cintura. Son los nuevos Baby Sam Ultra con absorción diferenciada. Al centro para niñitas y al frente para niñitos. Un nuevo diseño tridimensional distribuye la humedad por todo el pañal, manteniendo la piel más seca. Y para Ultra Seguridad, la nueva cintura de ajuste seguro. Baby Sam Ultra. Ultra seco, ultra seguro. ¡Gané! El silencio. El que quiera comer torta, vengan aquí al servicio porque aquí no hay atención a las mesas. Este es un matrimonio muy sencillo. ¡Pasalo!